Muy buena gente, sean bienvenidos a otro capítulo de Evil Whitney. Vamos comenzando y les voy a ir platicando un poquito de lo último que vimos de Evil Whitney. Nos enfrentamos a Rubik, nos enfrentamos a la bestia gigante, que parece ser que la matamos, aunque realmente creo que no la matamos. Y ahora vamos a enfrentar a un fantasma Rubik, que nos muestro como de tipo de agua. Así, bien raro. Y ahora a ver hacia dónde Rayo nos lleva esto. Checkpoint, viene. Vale, ahora pasamos por abajo. Ah, carajo, esto se va a poner muy complicado. Ya veo venir una megapotencia de pelea. Me meto granadas, genial. Sí, ya estoy viendo el problema. No, no, no. Ah, carajo, usé la cenuera. Este pendejo todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Quítate concha tu madre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos uno más todavía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, en serio! ¡Suscríbete! 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 Vale. 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 No, pues ahora voy a ver si recupero algo de vida O algo así Que está cabrón la cosa No tengo nada, loco No mames Ni balas, ni vida, ni nada Y ahora cómo le vamos a hacer, chicos Estamos definitivamente en un estado de emergencia Porque no hay una sola bala Y no es que precisamente se pueda subir Bueno, vámonos A ver si nos dan balas por aquí o por allá Lo veo realmente difícil, pero bueno Balas arriba y me bajaste No me bajaste en el sitio Pues están ahí nada más de adorno Otra cosa no creo ¿Quieres probar soltar en el agua? Vale, tenemos zona de descanso, chicos Bueno, el problema es registrar y encontrar balas Porque si no tenemos balas ¿Cómo las vamos a hacer? Vale, esto es una Vale, esto no es nada ¿Qué al menos? Kidman? ¿Yo para qué quiero quemar gente? Dame balas No quemes gente La gente no me interesa Vale, tres más Que yo siga quemando gente I better get over there Me imagino Me imagino que me hagas No, no, no. No, 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 no. No hay muchos de ellos. 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 ¿Nadadores ahi? No hay unos de ellos. Vámonos. Manito, manito, manito. Parece que hay un camino por allá, pero luego ya no. ¿Y la tipa? Creo que caminó hacia abajo. Se viene la gorra. Mierda. Ahora eres tú el que se va a transformar. ¿Qué pasa? No. 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 Uy, eso debe de oler. Se mató ella. No. 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 ¿Qué es esto? ¿Habas disparado conmigo? Empezaste a convertirse en un monstruo. Te atacaste a mí. Lo siento, pero ahora estás mal. Puedes intentar evitarme a través de ti. Espera. ¿Qué estás hablando? Ok. ¡Gracias! 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 ¿Leslie? ¿Leslie? ¿Es tú? Ok. ¡Leslie! ¡Eso es bueno! Solo un poco más. Yo creo que tú no abrías esa puerta. ¿Ruvik? ¡Aaah! 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 Ok. ¡Leslie! Bueno, no puedo volver. Vamos para el siguiente lado. Leslie, como siempre, ayudando. No sé si está ayudando. Si está afectando. Si algo se dedica o qué está pasando. Estoy cansado de jugar juegos. ¿Saben quién es? ¿No? ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Hay una caja en algún lugar? ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! No entiendo cuál es el idea de que otros tipos estén ahí, pero bueno. Vámonos. No lo había sentido. Vámonos. Ok, amigo. Joseph. Vale. Otra vez agua. No creo. Parece que esto se abre. Bueno. No. 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 Aquí está la notebook. Basura. Sería alquiler. Vale. Bueno, chicos, aquí lo vamos a dejar. Espero les haya gustado el capítulo. Espero que les haya gustado el capítulo. La verdad, este bellísimo juego me está gustando. Se está poniendo más interesante, más complicado, pero a la vez como que más raro, no sé. Bueno, así que nos vemos, chicos. Siempre no me voy antes sin decirles muchas gracias por haber venido. Gracias por ver el video y gracias por seguir con nosotros. Salgo de su princesa y estoy viendo muchísimo. Nos vemos la próxima. Corre, corre, escapa, escapa. Suscríbete, deja un comentario. No te quedes parado. Ven a visitarme una vez más. Gracias por vernos. Corre, corre, escapa. Nos vemos la próxima ya.